2 con 24 de la tarde, 15 grados centígrados, la temperatura. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y como ya se lo informamos, el día de ayer se vivió una fuerte movilización por parte de colectivos feministas con motivo del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Y como ya es costumbre, este tipo de movimientos dejó a su paso una gran cantidad de pintas en monumentos, en edificios y en calles de nuestra ciudad. Bueno, pues el día de hoy, desde muy temprana hora, iniciaron con la limpia de pintas tras el 8M aquí en la ciudad. Cerca de las 6 de la mañana aproximadamente, un total de 60 personas pertenecientes a la Dirección de Servicios Primarios iniciaron con la limpia de estas pintas multicolores que ayer fueron plasmadas por feministas en edificios y monumentos de la ciudad. Las dos marchas que se vivieron aquí en Saltillo por el Día Internacional de la Mujer dejaron a su paso consignas y vidrios rotos. Pero al término de ambos eventos y hoy, desde muy temprana hora, la cuadrilla de limpieza municipal, conformada por hombres y mujeres, pues se encargó de eliminarlas con agua a presión, jabón, tíner y estopas. También ahí estamos viendo las imágenes de estos trabajadores que así, como usted los está viendo, con escobas, guantes, trapos y cloro, pues borraron estas consignas pintadas con aerosol, específicamente en colores morado, negro, rosa, verde y rojo, que son los colores que los movimientos feministas han adoptado como símbolo de unidad y también de exigencia de justicia. Algunos de los lugares que fueron visitados por las feministas fue el Palacio de Congreso, la Presidencia Municipal, el Tribunal de Justicia, el Instituto de Comunicación Gráfica del Norte, el Cine Olimpia y la Plaza Nueva Tlaxcala, donde rompieron vidrios y también dejaron a su paso todas estas pintas. Y pues como es evidente este tipo de actos, pues dejaron daños que van a tener que ser reparados y que obviamente cuestan. Y quien nos tiene información sobre a cuánto ascienden todos estos daños es nuestra compañera Diana Martínez, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos con gusto. Adelante, compañera, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Saúl, un placer saludarte, al igual que todas las personas que nos están acompañando desde sus hogares y efectivamente pues dejaron daños ayer tras la marcha del 8M Día Internacional de la Mujer y pues a más de 50 mil pesos ascienden estos daños ocasionados a comercios de la zona centro de Saltillo, sobre todo de las principales calles por donde marcharon alrededor de 15 mil mujeres en dos contingentes distintos. Pues Roberto Rojas Oyer Vides, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, detalló que más de 25 establecimientos resultaron afectados este viernes, la mayoría de ellos pues con estas pintas que tú nos mencionabas hace un momento. Dijo que los comerciantes pues tendrán que invertir en pintura, en artículos de limpieza, pues para borrar todas estas consignas que fueron rayadas en las paredes, en los vidrios y en las cortinas metálicas de los locales. Mientras que el Instituto de Comunicación Gráfica del Norte tendrá que pagar alrededor de 20 mil pesos para reponer los vidrios que fueron quebrados durante la manifestación. Se estima que el precio de cada vidrio oscila más o menos entre mil pesos y pues fueron más de cinco vidrios de grandes dimensiones los que fueron quebrados y que pues tendrán que ser reparados. De hecho, hace un momento pasamos por ahí y ya andaban en eso reparándolos, pues como es la fachada, es la puerta, pues no pueden dejar así a la intemperie este local, esta escuela que se encuentra en la calle Emilio Arispe. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo al estudio. Perfecto, Diana, pues muchísimas gracias por esta información. Por fortuna, pues todo queda en daños materiales y no estamos hablando de alguna otra situación en este movimiento que pues generó una gran presencia de feministas el día de ayer. Como comentas, más de 15 mil personas que se dieron cita y dentro de todo, bueno, pues termina en saldo blanco hablando en cuanto a personas. Muchísimas gracias, Diana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.